Bien, empezamos la sesión de hoy. Bienvenidas a este webinar sobre economía verde y circular. Hoy tendremos el placer de contar con Joan Rillera de Vall, quien nos hablará de estrategias de transición ecológica de las empresas. La duración de este webinar es de una hora. Ahora les presentaremos un poco el contexto de este webinar, el proyecto en el que se enmarca. Después contaremos con esta intervención del ponente y finalmente habrá un turno de preguntas del público que podéis materializar a través del chat. Os animamos también, aprovechamos para daros la oportunidad de presentaros si queréis a través del chat, de modo que así podemos ir viendo qué personas, qué organizaciones estáis hoy aquí reunidos en este evento. Este webinar se enmarca en el programa de economía verde y circular que pretende formar y asesorar a las empresas extremeñas en el camino hacia la economía verde y circular. Por lo tanto es un programa dirigido a empresas que quieran transicionar, que quieran transformar su modelo de negocio para ser más sostenibles, para ser más competitivas. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto europeo LocalCIR, un proyecto que promueve el emprendimiento y la innovación entre las empresas. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del programa Interreg España-Portugal, POCTEP 2014-2020. Pueden ver en pantalla distintas organizaciones que forman parte del consorcio y una de estas es la Junta de Extremadura, la Dirección General de Empresa, quien organiza el evento de hoy. De modo que también podéis aprovechar para utilizar este canal para conocer más las actividades de la Dirección General de Empresa. Lo que proponemos con este proyecto, con el proyecto LocalCIR, es combinar distintos formatos orientados a esta transformación. De modo que el proyecto incluye sesiones de formación, como la de hoy, por ejemplo, en la que se forma en torno a la economía circular. También actividades de diagnóstico de las empresas, cómo están estas empresas a nivel de circularidad. Si recuerden desactivar el audio, por favor. El plan de acción, un plan de acción para las empresas que participen en el proyecto, una hoja de ruta. Y finalmente, actividades de cooperación. Si alguien de ustedes es una empresa y se pregunta por qué participar en el proyecto, aquí tienen los beneficios esperados, las potenciales ventajas de participar. Acompañaremos a 20 empresas extremeñas y el proyecto les ayudará a ampliar su visión de negocio, a entender cuáles son las tendencias del momento, por ejemplo, en temas de plásticos, legislación, tendencias del consumidor. Les ayudaremos a anticiparse a normas y reglamentos y reducir el riesgo delante del concepto de la economía circular, aumentar la productividad y, sobre todo, aprovechar oportunidades de negocio ante este nuevo paradigma. Para las empresas que quieran participar, aún está abierto el plazo de inscripción hasta el 18 de marzo incluido y pueden ir a la página web que se presenta en pantalla y que también les compartimos a través del chat, apuntarse. El proceso de inscripción es bastante sencillo, es un breve cuestionario donde se indica cuál es la empresa, cuál es el tamaño de la misma, cuál es la página web y la motivación de participar. Y además, con este cuestionario accederán a un segundo cuestionario que les permitirá autoevaluarse, autoevaluar la circularidad de su empresa. Es un autodiagnóstico que les llevará menos de 15 minutos y que les permitirá saber cómo están en torno al concepto de la economía circular, sobre 100 puntos, cuántos puntos tienen y cuáles son las áreas de mejora y las oportunidades que pueden alcanzar con la economía circular. Finalmente, queríamos aprovechar esta ocasión que están hoy en este webinar para explicarles el acompañamiento que se va a dar a las empresas. Estamos buscando la participación de 20 empresas extremeñas, que éstas serán seleccionadas a partir del conjunto de empresas que se apunten, que se inscriban, y aquellas que tengan más potencial de aprovechar el proyecto y de transformarse en el marco de la economía circular serán seleccionadas. Las empresas recibirán gratuitamente un apoyo durante seis meses, empezando este mes de abril, que tiene dos fases diferenciadas. En una primera fase del proyecto, las empresas elaborarán lo que denominamos el itinerario verde. Les ayudaremos, les acompañaremos en este viaje, en el que entenderán cuáles son las buenas prácticas en su sector, cuáles son las tendencias, definirán una visión de dónde quieren llegar, se analizará el punto de partida y, sobre todo, cómo llegar a esa visión. Se definirá una hoja de ruta, un plan de acciones, un itinerario, para transformar la actividad de la empresa hacia la economía circular. Todo ello con un equipo de expertos que pone el proyecto a disposición de estas empresas para acompañarles en este viaje. La primera parte del viaje es el itinerario, definir la hoja de ruta, y la segunda parte del viaje, implementar el itinerario, es decir, llevar a cabo las acciones que se han definido. Ello se hará a través de un acompañamiento individual y también se acompañará de formación, formación específica según las necesidades del conjunto de empresas participantes. También habrá circuitos de cooperación para favorecer la cooperación, la colaboración con las empresas participantes. Como decíamos, es un proceso que se inicia ahora con la inscripción y que en abril empezará el programa, que durará hasta septiembre aproximadamente. Se adaptará un poco el ritmo del proyecto al ritmo de cada empresa dentro de este plazo de seis meses. Tienen toda esta información y mucha más en la página web del proyecto, que tienen ahora en pantalla, del proyecto LocalCir. Y recuerden, si son una empresa y les interesa apuntarse, mostrar su interés en participar, inscríbanse al programa antes del 18 de marzo. Y finalmente, y con esto daremos paso a la sesión de hoy, recuerden que está en marcha este ciclo de webinars como fase inicial del proyecto. Antes de empezar a acompañar a las empresas, estamos llevando a cabo estos tres webinars para situar, para formar, para explicar qué es la economía verde circular. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conocer las oportunidades que representa para las empresas, de la mano de Jordi Oliver. Hoy contamos con Joan Rial de Valle para hablar de estrategias de transición ecológica en las empresas. Y finalmente, recuerden que la semana que viene tenemos otra cita, el día 16, para hablar de los beneficios. Que beneficios ambientales, económicos, para el cliente y sociales, suponen la economía circular para el tejido empresarial. Recuerden que tienen el chat disponible para participar, para interactuar. El número de participantes ya va siendo alto, con lo cual el mecanismo para canalizar sus dudas va a ser el chat. Después de la intervención del ponente de hoy, le trasladaremos las preguntas que han salido durante toda la sesión. Y se las haremos llegar para que las pueda responder al final, en los últimos minutos del webinar de hoy. Recordad, por favor, mantener el micrófono y la cámara desactivados para optimizar la calidad del audio. Y ahora le doy la palabra a Joan Rial de Valle. Primero les voy a presentar al ponente de hoy. Joan es doctor en ciencias químicas y máster en gestión gerencial. Tenemos la suerte de tener ante nosotros una persona con una extensa trayectoria en el ámbito académico e investigador. Siendo profesor titular en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Departamento de Ingeniería Química. Y hay investigador principal en el Grupo de Investigación en Sostenibilidad y Prevención Ambiental. Joan es un referente en el ámbito del ecodiseño y análisis de ciclo de vida en nuestro país. Contando con más de 140 publicaciones y la participación en más de 20 libros. Es realmente un pozo de información, una persona apasionada de su trabajo. Y con lo cual es una suerte hoy tenerlo aquí para que nos dé su punto de vista sobre las estrategias que las empresas pueden incorporar en este camino hacia la economía circular. Muchas gracias Joan y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Ramón. Después de lo que has dicho ya no sé cómo continuar. Muchísimas gracias, muy amable. También muy amable a la organización invitarme. Y también muchas gracias a todos ustedes para compartir conmigo esta sesión de hoy sobre cómo eco-innovar, cómo avanzar en temas de eco-innovación en el sector empresarial. Encantado. Me encantaría veros a todos y tener los micros totalmente abiertos. Pero el número de personas que somos dificulta muchísimo, ¿no? Si fuéramos 10, yo lo que sugeriría inmediatamente a la organización era ir a abrir micros, ver las pantallas, vernos, ¿no? Pero como estamos ya casi 60 y seguramente por las previsiones llegaremos a 100, pues esto dificulta un poco la interacción. Confiamos que en futuras ediciones sea presencial y podamos compartir y después hacer un café juntos, ¿no? Voy a iniciar la sesión. Ramón, si ves el tiempo, que más o menos va a ser unos 40 minutos, si ves que, sobre todo para que tengáis tiempo para preguntas y un poco de debate, ¿no? Me avisas, Ramón. Tengo mi móvil a mi lado, me informa del tiempo, pero siempre puede haber una incidencia que no te das cuenta y no controlas suficientemente. Te agradecería que me lo indicaras y adelante. Voy a compartir pantalla. Ramón, ¿se ve bien? Perfecto, Joan. Perfecto. Bueno, pues encantado. Vamos a hacer la sesión. Si no, toda la presentación no es posible. Lo que vamos a hacer es, la tenéis, la organización es la de llegar, ¿no? El tema no es hacerla toda, sino que podáis emocionados. Un poco, sin emoción no hay proyectos, sino entrar un poco en todo el tema de co-innovación, eco-diseño, que os puede ayudar en vuestras actividades actuales, empresariales o futuras de vuestra empresa, ¿no? Un segundo. Vamos a ver un poco el tema del contexto. Ramón ya os ha comentado, ¿no? Esto es el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma. Nosotros estamos trabajando en temas de ecología industrial con diferentes herramientas, análisis de ciclo de vida, análisis de flujos, eco-diseño, eco-innovación. Y este es nuestro edificio, ¿no? Este es nuestro edificio. Y, en cierta forma, este edificio es un ejemplo de eco-innovación o eco-diseño, ¿no? Nosotros trabajamos en temas de sostenibilidad y decidimos cambiar nuestra sede, ¿no? Nuestro punto de trabajo. Y teníamos que construir un edificio. Este es un ejemplo, ¿no?, de eco-innovación o eco-diseño. No podemos trabajar en sostenibilidad si nuestro espacio es insostenible, si nuestra oficina es insostenible. Es decir, si estamos trabajando en que queremos hacer mejor nuestra actividad empresarial, nuestro entorno ya lo tiene que ser. No podemos tener asesorar a otras empresas sin que nosotros nos lo apliquemos. Y este es un ejemplo. Entonces, ¿qué hicimos? En cierta forma, es un concepto de análisis de ciclo de vida en que incorporamos en todo el ciclo de vida del edificio aspectos de eco-innovación o eco-diseño. Este edificio tiene la distinción de Premio Nacional de Innovación y nuestro edificio tiene una ecoetiqueta, en este caso de edificios LED oro. ¿Qué hicimos? Trabajamos en materiales. Esto es el ciclo de vida de cualquier producto. La diferencia entre un envase y un edificio es que el ciclo de vida de un edificio es un poco más largo, un poco más largo que un producto. Podemos hablar de 80, 100 años. ¿Qué trabajamos? En materiales. Materiales locales, materiales reciclados, materiales reutilizables. Conceptos. Esto les exigimos, en cierta forma, en la estrategia de diseño a los arquitectos. También trabajamos no solo los materiales, sino también la etapa de producción o construcción del edificio. También en el tema de uso, en el tema de uso, el tema de aprovechar el agua de lluvia, utilizar energía solar pasiva, utilizar geotérmica. Y también en la etapa final, ¿no? En la etapa final de gestión final, cómo reciclar, reutilizar nuestro edificio. Y al inicio de todo, un tema importante del concepto. ¿Qué edificio queríamos? ¿Qué edificio queríamos? Queríamos un edificio que se adaptase a nuestras necesidades, que fuera un edificio mutante, que se adaptase. Fue un edificio de bajo impacto ambiental, que fuera multifuncional. Una serie de conceptos. Esto es lo que trabajamos. Estas son algunas imágenes de temas que hemos trabajado en este tema. Y os adjunto, a ver si puedo, en el chat, os adjunto un documento sobre ciudades y edificios. Para que tengáis, los que estáis más interesados en temas de construcción o temas de ciudades, ¿no? O productos asociados a las ciudades como mobiliario urbano o material de construcción, tenéis un artículo sobre ecodiseñando ciudades que os he incorporado en el chat. Economía circular, ¿no? Ramón ya os ha introducido en este tema, ¿no? Lo que queremos es un modelo diferente, ¿no? Un modelo diferente de producir productos, procesos y servicios, no de forma lineal, ¿no? Es decir, no de una forma lineal, sino de una forma más circular, ¿no? De una forma más circular, tanto en un producto como en un servicio, ¿no? A veces focalizamos mucho nuestra atención en productos, pero los servicios también son muy importantes. Por ejemplo, una imagen de un tema circular en un tema como Mérida, ¿no? En algunos de sus museos podría ser cómo aplicar economía circular en los museos de Mérida, ¿no? Pues uno de los puntos importantes, ¿no? Es en el ámbito, por ejemplo, de los residuos, ¿no? Si yo hago una exposición temporal, ¿cómo me planteo esta exposición para minimizar los recursos que voy a utilizar en esta exposición? ¿Cómo construirla con el menor impacto? ¿Cómo utilizarla con el menor consumo de agua y energía en su uso? Y después, en la etapa de desconstrucción de esta exposición, ¿cómo puedo reciclar o reutilizar o remanufacturar algunos productos de mi exposición, no? Y pensar que una exposición puede generar por visita, depende de lo muy visitado o poco visitado, un consumo de 25 litros de agua por visitante, unos 3 kilovatios de energía por visitante y la generación de medio kilo de residuos asociado a la exposición por visitante, ¿no? Por lo tanto, es importante empezar a pensar cómo aplico la economía circular, cómo en este ciclo de vida de este producto, proceso, servicio, genero menos impactos, ¿no? Una herramienta en esta visión de economía circular es en el inicio, ¿no? ¿Cómo pensar e innovar mis productos, procesos y servicios de forma diferente, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto, no? Un antecedente muy positivo, un visionario en este tema de co-innovación y eco-diseño es Víctor Papanek, ¿no? Víctor Papanek en el año 77, ¿no? Ya empieza a plantearse temas de diseño y medio ambiente, o cómo diseñar esto. Y hace en su manifesto, ¿no? Diseñar para un mundo feliz un seguido de mensajes, mensajes muy claros. Hay que hacer un esfuerzo para mejorar los productos. En la etapa inicial hay que trabajar de forma interdisciplinaria, ¿no? Hay que pensar en todo el ciclo, ¿no? No solo en el proceso productivo, sino en los consumidores, en la etapa de uso, ¿no? Hay que satisfacer las necesidades de realmente lo que necesita la humanidad. No hacer productos gadget, ¿no? Reconocer nuestros errores, minimizar residuos que encajan perfectamente con la visión de economía circular y reducir costes en los productos, ¿no? En cierta forma, él empieza a trabajar en eco-diseño. Os adjunto un artículo de qué ha pasado en nuestro país en los últimos 20 años, un poco, una entrevista sobre eco-diseño, en los últimos 20 años, qué ha pasado en nuestro entorno, ¿no? Para que los que queráis más información podáis trabajarla. En cierta forma, las empresas, sobre todo de producto, ¿cómo nos hemos aproximado al tema de mejora ambiental, no? Principalmente, diríamos que nos hemos aproximado primero en este abecedario ambiental por la TEC. Fijaos que nos hemos estado aproximando a temas ambientales con un abecedario al revés. Primero tratar, ¿no? Cómo tratar los residuos, cómo tratar a final de tubería, ¿no? Sin cambiar los productos, ¿no? Sin replantearnos los productos, ni los procesos, ni los servicios. Sino lo que íbamos haciendo y al final, bueno, a menos tratar las aguas residuales, los residuos, las emisiones. Después, hemos hecho un esfuerzo importantísimo que ha sido reciclar, ¿no? Cómo intentar recuperar, al menos, pero fijado, sin tocar el producto, proceso y servicio. Pero al final, no solo tratar, sino reciclar lo que podíamos de nuestros productos. Otro esfuerzo importante posterior, fijados ya en la P, fue producir producción limpia. Ya que produzco mi producto, cómo minimizo las emisiones, cómo hago menos residuos en el proceso productivo, cómo genero menor cantidad de aguas residuales. Fijados que hasta muy tarde estamos pensando que la llegada de ecoinnovación y ecodiseño en nuestro país y a nivel europeo a principios del siglo XXI. No aparece ecodiseño, esta visión de actuar al inicio de productos, procesos y servicios. ¿Qué es ecodiseño? Ecodiseño no solo es utilizar material reciclado, es una de las estrategias. Lo que tenemos que hacer es mejorar la función, hacer una concepción de nuestro producto, procesos y servicios desde el inicio. Un poco lo que Ramón Farreño os comentaba, esta hoja de ruta que los que vais a participar en este proyecto es muy importante, de conceptualización. En un new product o un rediseño de producto, proceso y servicio, cómo puedo mejorar. Otro tema es qué materiales voy a utilizar, materiales menos impactantes. No necesariamente tiene que ser material reciclado, puede ser otras estrategias, materiales locales. Cómo aplico las mejores tecnologías disponibles, las BAT, de vez a Bevo Technology, mis procesos productivos. Como el tema logística y transporte, si exporto mis productos alimentarios, qué envases utilizo, qué sistema de transporte es diferente de utilizar el tren que utilizar el camión, o qué sistema más eficiente, ambiental y económicamente puedo utilizar. Una etapa fundamental es la etapa de uso en la mayoría de los productos. En la mayoría de los productos, la etapa de uso es la etapa crítica. A veces nos planteamos los productos al final de nuestra actividad empresarial, a la puerta de nuestra fábrica o de nuestra explotación agropecuaria, cuando el impacto importante es en la etapa de uso. Fijaros que puedo estar haciendo un proceso productivo de unas patatas, digamos, ecológicas, unas patatas fantásticas, a puerta de mi explotación agropecuaria, pero después, por problemas en el transporte o los puntos de venta, y sobre todo en la etapa de uso, el usuario utiliza, en vez de hervir estas patatas, pues se utiliza las fríes. El consumo de recursos o energía para satisfacer sus necesidades alimentarias cambia diferente si estas patatas las hago al horno, si estas patatas las utilizo biomasa para hacerlas, digamos, al aire libre, utilizando un recurso renovable, o utilizo aceite u otros productos. La etapa de uso es una etapa muy importante. Y, finalmente, la etapa final en esta circularidad, en que la economía circular presta especial énfasis en la etapa final de los productos. ¿Qué cambia todo esto? Cambia nuestra visión. Ya no hablamos de producto o proceso de servicio, hablamos de sistema. Esto es un concepto muy importante. Cambiamos nuestra visión lineal por una visión de ciclo. Si, al final de esta sesión, cambiáis vuestra visión de hacer productos, ser excelentes arqueros, a pasar a ser hombres y mujeres boomerang, de tirar un boomerang, dar en el mercado y volver, esta visión de ciclo, ya es muy importante. Otra visión es el tema interdisciplinar. Muchas veces, en muchos proyectos, tenemos que trabajar un conjunto de profesionales. Recuerdo un proyecto de ecoinnovación, de cómo convertir una cubierta de una industria que en estos momentos tiene cedo utilización, bueno, la utilizan las gaviotas, en una cubierta agroverde con invernaderos integrados para que sea la cantina de la empresa y a la vez un sistema de depuración del aire de la empresa a través de la depuración del CO2 que generamos en la empresa, en el invernadero mediante fotosíntesis, una serie de proyectos. Claro, esto nos obliga a trabajar con arquitectos, ingenieros, ambientólogos, agrónomos. Muchos proyectos, una sugerencia es que trabajéis de forma interdisciplinar. Herramientas, cuáles son las mejores herramientas. Y tenéis un tema importante, tenéis una norma que podéis aplicar como empresa que presta servicios de ecoinnovación, os podéis certificar, la 14.006, o como empresa productora de procesos, productos y servicios también os podéis certificar. Esta es un poco la visión, hay que pensar en esta nueva visión. Pero, ¿qué nos pasa? ¿Cuál es la realidad? La realidad no es tan optimista. Esta es una imagen que me pasó yendo a dar un seminario sobre ecodiseño, ecoinnovación en el IEC, un instituto de diseño en Madrid. Fui en tren en el AVE y mientras no llegó el desayuno, que es lo que veis, estaba emocionado. Iba en tren a Madrid, desde Barcelona a Madrid, a 300 kilómetros por hora, pasaba zonas del Aragón con una recuperación de zonas agrícolas, molinos de viento, todo un mundo feliz. Y de repente me ponen este desayuno, como podéis ver, la cantidad de recursos para satisfacer las necesidades de un desayuno, de materiales, material virgen, material, poca reutilización o reciclaje de materiales. Yo diría que lo más sostenible era el curasán, en cierta forma. Yo diría porque el curasán era bastante duro y no me lo comí. Y supongo que lo reutilizan, yo pienso que es lo único que reutilizan de este desayuno. O el sector de envases, este es un ejemplo para llevar estos dos productos, la cantidad de recursos que utilizamos. Fijaros que tiene un impacto no solo en materiales, sino también en el transporte y en la gestión final. Este es otro ejemplo en que una cuarta parte de este embalaje, como mínimo, es aire. Por lo tanto, en el transporte que se podía hacer en tres camiones, necesitamos cuatro camiones, además de los problemas de materiales. O fijaros, en estos momentos de la pandemia, me llego a mi casa, pedí un equipo, un chip y el embalaje que me llegó de este producto, la cantidad de recursos desproporcionado para proteger este producto. O en el laboratorio nos hemos encontrado un producto para contener este producto y es una nitroglicerina, es un producto normal, la cantidad de embalaje asociada. O para productos, en este momento de la pandemia, nos saltaba una pieza para que veáis la cantidad de embalaje para satisfacer las necesidades de transportar una pieza de cocina. O en el sector alimentario, para llegar a una galleta de chocolate, la cantidad de embalaje que hemos tenido que utilizar o separar. O proteger, en este caso, un plátano en este tema. Metodología. Muy importante, hay herramientas, y esto, los que nos acompañáis después en las empresas, es un tema importante, hay guías, hay guías de co-diseño, hay guías de co-innovación. Os voy a añadir una, hay muchas, pero en el chat os voy a añadir una. Para los que estéis interesados en continuar, tanto en la participación como en empresas o de forma independiente, tengáis una guía de co-diseño sobre este tema. Las etapas principales que tiene un proceso de co-innovación y co-diseño van desde el primero planteamiento, qué objetivos, qué producto queremos mejorar. Esto es importante, si tenéis una empresa con un número importante de productos, cuál selecciono, cuál voy a hacer eco-innovación o eco-diseño, cuál voy a eco-rediseñar. Hay muchos criterios, puede ser el producto, un producto estrella, que todavía no es maduro, que pensáis que va a ser el producto del futuro, el producto que tiene más componentes similares a otros productos que tenéis, al producto que es el producto mayoritario. Depende, esto hay que ver en cada caso. Después hay que hacer un análisis del producto o del proceso de co-innovar. Hay herramientas cuantitativas, como puede ser BEA, ACV o cualitativas, como puede ser análisis del ciclo de vida. Detectar los puntos críticos, un eco-briefing, como plantearnos abiertamente cómo mejorar esto. Escenarios, escenarios potenciales de mejora, escenarios cualitativos, escenarios cuantitativos. Hacer una validación, después pasamos al desarrollo del eco-producto, prototipo o pre-series, validamos y hacemos el informe final para implantar este producto en el mercado. Es importante utilizar varios tipos de herramientas cuando trabajéis como profesionales en este tema. Una, como herramientas cualitativas o semi-cuantitativas, como valoración estratégica ambiental. Esta herramienta es interesante. En sus puntos fuertes es que en muy poco tiempo, en una sesión de trabajo, de dos, cuatro, seis horas, con un equipo interdisciplinar de vuestras empresas y vuestras empresas contractadas, podéis analizar y detectar y diagnosticar vuestro producto, pero es semi-cuantitativo, cualitativo. En cambio, el análisis del ciclo de vida es una herramienta muy buena, muy potente, pero que implica tiempo, tiempo. Como mínimo necesitamos tres, cuatro o cinco meses. Entonces, combinar las dos herramientas es una buena estrategia, una excelente estrategia. Estas son herramientas que hemos desarrollado, están en abierto. Os recomiendo que toméis nota. Son dos vídeos de presentación de Tool. El Tool es una herramienta de análisis del ciclo de vida. Es una herramienta de ciclo de vida interesante. Os recomiendo que la utilicéis. Y después tenéis otra herramienta más de final de ciclo de vida, pero que también puede ser interesante utilizar en algunas veces como CO2, CO2 Waste. Aquí tenéis también un link de conexión para que podáis ver un vídeo de presentación. Si entráis en sostenipra.cat y os dais de alta, podréis obtener estas herramientas, podréis obtener guías de usuario. Temas de estrategias. Lo que hablábamos antes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer estrategias de mejora de concepto de producto. Una estrategia es la desmaterialización. En cierta forma, el correo electrónico que estamos utilizando permanentemente es un buen ejemplo de desmaterialización del correo que utilizábamos en el pasado. Con un sobre, un papel, consumo de tinta, un sello, el transporte. Ahora hemos desmaterializado nuestra carta y además de reducir el impacto ambiental es más rápida. Una carta que yo quería enviar a Costa Rica y que tardaba hace 15 o 20 años, pues tres días lo más rápidamente posible, ahora en segundos puede llegar a Costa Rica vuestra carta con un menor impacto ambiental. Es una estrategia desmaterialización. Una de multifunción es la que utilizáis y utilizo cada día. Es el móvil, ¿no? El móvil es un excelente ejemplo de multifunción. Un excelente ejemplo de multifunción en que hemos, para satisfacer nuestras necesidades de cámara, tomar notas, vídeo, GPS, radio, linterna, hemos reducido de forma brutal nuestro impacto, ¿no? En el consumo de materiales, recursos y energía, ¿no? Si intentáis, si imagináis todo lo que tenéis vuestro móvil, lo tuvierais físicamente, como antes, en artefactos, yo pienso que nos cabría ni en el coche. Es decir, que tendríamos dificultades hasta para mover todos estos productos, ¿no? En todas las apps que estamos utilizando. El tema de eficiencia multiusuario es un tema importante, ¿no? La eficiencia, ¿no? Cómo podemos hacer que sea más eficiente. Por ejemplo, una exposición, muy importante que una exposición, el número cada vez más elevado de personas, porque el impacto ambiental asociado a esta exposición va a disminuir. Aunque hagamos una exposición super eco, mega eco, con materiales ecológicos maravillosos, pero en un mes van cinco personas a ver esta exposición, el impacto ambiental por usuario es brutal. En cambio, puede ser una exposición con menos eficiente en el consumo de recursos, pero la visitan 100.000 personas, el impacto ambiental por visitante es muy bajo, ¿no? El tema de multiusuario es muy importante, ¿no? Otra es reducir componentes. La selección de materiales es una etapa muy importante. En algunos productos, por ejemplo, un embalaje, que sean materiales renovables o reciclados, reutilizables o reciclables, o en la etapa de producción, ahorro de energía, reducción del consumo de recursos, segregación de flujos, mejora de mantenimiento, minimización de residuos. O en distribución, ¿no? En distribución. Cómo transportamos nuestros productos, ¿no? El tema del transporte, ¿no? El tema del embalaje, ¿no? Fijaros que este tema es fundamental, fijaros para la exportación, ¿no? Si yo exporto un vino a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo lo hago, no? ¿Qué embalaje utilizo, no? Un ejemplo de embalaje, ¿no? En un vino, el impacto ambiental del embalaje de un vino, además de la botella, es el tapón, ¿no? Si este tapón es de corcho, ¿no? Como el excelente corcho que tenéis en Extremadura, ¿no? El impacto ambiental es muchísimo menor que fuera un tapón metálico o de silicona, ¿no? Es decir que el impacto de los embalajes en algunos productos, por ejemplo, en el vino, el impacto es más importante que todo el proceso de, digamos, agrícola, de viñas y de vinificación. El embalaje es un punto crítico y el transporte, evidentemente, de este producto que es diferente un transporte en avión que en barco a Estados Unidos, ¿no? La reducción, el impacto de un uso es una etapa fundamental por la mayoría de los productos. Hay que pensar en ser más eficiente energéticamente, reducir el consumo de materiales, reducir emisiones, que sea reparable, durable, atemporal, modular, ¿no? Finalmente, a la etapa final, ¿cómo reutilizamos, remanufacturamos, cómo reciclamos o en casos que no podamos, cómo valorizamos energéticamente? Bueno, unas imágenes, yo pienso que esto es importante, ¿no? El desarrollo de conceptos, ideas, ideas, imágenes, por ejemplo, estas de ideas como inspirarnos en la naturaleza. Esa es una estrategia, ¿no? Cómo podemos hacer nuevos productos, procesos y servicios innovadores analizando un poco nuestro entorno, ¿no? Esta es una estrategia, ¿no? Biominesis. O más ejemplos de inspiración. En cierta forma, la fotosíntesis, el tema del tipo de calzados, ¿no? Ver la forma de adherirnos al... Nos hemos inspirado en la naturaleza, ¿no? O de desmaterialización, ¿no? Temas como puedo satisfacer mis necesidades de proteger y transportar mi portátil con un envase, en este caso, reutilizable, o en este caso, una idea en todo el tema de la generación de residuos que estamos generando cuando hay una carrera, ¿no? Que vuelvan las carreras de atletismo. A mí me encanta. Yo soy corredor de atletismo y me entusiasma. Y cuando veo en las carreras la cantidad de botellas, de plástico, vasos en el suelo, pues, en cierta forma hay que rediseñar, hay que innovar la aportación de agua en las carreras de atletismo, ¿no? Esta es una estrategia, hay otras, ¿no?, en este tema, ¿no?, en el proceso, ¿no? O el tema de multiusuario, la tendencia de la evolución ya no de producto, sino a producto-servicio, ¿no? Ya no vendo coches, sino vendo movilidad, ya no vendo iluminarias, sino vendo luz, lumen o loops. Es decir, esto implica una, digamos, mejor eficiencia, también desmaterialización de productos y servicios, ¿no? O conceptos de multifunción, ¿no? En este caso, cómo puedo tener una bañera y un lavabo, ¿no?, tocador. O como lo que es un extendedor también me sirve de butaca, cuando no estoy extendiendo ropa o artefactos, como este elemento que después lo utilizo, además de proteger, como elemento, un mueble, además de envase mueble para mi televisor, ¿no? Disculpa, nos quedan unos cinco minutos. Perfecto, voy a hacer unas imágenes. Este es un ejemplo de materiales, estrategias de desmaterialización, o utilizar recursos naturales, por ejemplo, en el sector de automoción, ¿no?, materiales naturales o reciclados, o estrategias de utilizar materiales recuperados, como esta bicicleta o materiales reutilizados, o en procesos productivos, ¿no?, lo que decíamos, cómo mejorar los procesos productivos en nuestras fábricas, ¿no? O en distribución, ¿no?, todo el tema de qué es mejor un envase de un solo uso o envase reutilizable, alerta con los envases reutilizables, ¿no?, hemos hecho estudios de análisis de ciclo de vida y con envases reutilizables alerta, ¿no?, con este tema, ¿no?, del número de veces que reutilizamos. Si yo tengo una bolsa reutilizable, pero la guardo en mi armario, puede ser que sea más impactante que una bolsa de un solo uso, depende, ¿no?, que hay estrategias de envases. Os voy a subir también un documento de codiseño de envases, para que tengáis un documento sobre envases, para los que estéis interesados en este tema, os he enviado un artículo sobre codiseño de envases, ¿no? Este es un ejemplo que fue premio de codiseño en Alemania, de un envase secundario, y fijaros por qué, en todas las estrategias del ciclo de vida, por una multifunción, paleta, embalaje, utilizaba material reciclado, reciclaba y reducía volumen de material, cantidad de material en los procesos de producción ahorró energía, en un envase reutilizable, monomaterial eficiente, reparable, durable y de bajo impacto, y reutilizable, reciclable y valorización energética. Estos son otros ejemplos. Esta es una idea interesante de alargar la vida de tu embalaje. Y esto me encanta, ¿no? Al final ya no sabes qué hacer con los potes de vidrio, y esto es un proyecto interesante de unos diseñadores japoneses, de suministrar una serie de componentes para buscar un nuevo uso a nuestros envases, en este caso de vidrio, ¿no?, que contienen productos agroalimentarios, para que fueran al teteda, un salero u otros productos. La etapa de uso es una etapa importante, en que temas de energía, sobre todo, sobre todo temas de energía, temas de agua, como este ejemplo, ¿no?, de reutilización de agua, cuando nos limpiamos la mano para el váter, o estrategias de mantenimiento, ¿no? Y al final del ciclo de vida, ¿cómo podemos mejorar esta etapa? Os adjunto, y yo abriría ya el debate y preguntas, ¿no?, porque tenéis este material, lo podéis tener, os adjunto otro documento sobre, en este caso, la etapa de uso, para que veáis la importancia de la etapa de uso. Paramos aquí, yo pienso que es bueno dar la voz a vosotros y empezamos a comentar. Un momento que vamos a salir de aquí, a ver si nos vemos. Gracias, Joan, por la intervención. Tenemos algunas preguntas del público. La primera de ellas hacía referencia al edificio del ICTA, del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales, en el que un participante se preguntaba si se había valorado las cubiertas verdes y las fachadas verdes en la propuesta. Sí, muchas gracias por la pregunta. Lo que hicimos es incorporar en la cubierta del edificio invernadero con producción alimentaria. Es decir, que esto fue una innovación, ecoinnovación, no fácil. Todo proceso de ecoinnovación a veces encuentras problemas legales, legales, de legalización, de siempre la arquitectura, nuestro entorno universitario eran cubiertas que terminaban en hormigón, planas, y la incorporación del invernadero fue un tema con el ayuntamiento, no lo entendía. Entonces, os animo porque la innovación a veces hay problemas de implantación. También con los bomberos porque quisieron reforzar la estructura. discutimos y no podemos utilizar tantos materiales, simplemente es un invernadero, pero como ellos no lo habían visto nunca, más material, más madera. Entonces, tuvimos que discutir también con ellos con utilizar materiales. Yo pienso que si un día viene una tempestad va a quedar el invernadero arriba, sobre todo. El edificio no sé, pero el invernadero va a quedar impecable. e incorporamos la alimentación, producción de alimentación y a la vez aprovechamiento, fijados la importancia de esta simbiosis agro-servicios, aprovechando el calor residual del edificio, aprovechando el CO2 de nuestra respiración que pasaba por el invernadero para que nuestras plantas estén más encantadas porque les hacíamos una fertilización con el CO2 y finalmente el aprovechamiento de agua de lluvia y cerrábamos el ciclo integrando calor residual del invernadero y aire limpio al edificio. Es decir, sí, es un proyecto interesante de ecoinnovación aunque hay dificultades a veces de implantarlos. Gracias. Gracias, Joan. Sin duda es un claro ejemplo en el sector de la arquitectura de innovación y estrategias de ecodiseño. Tenemos otra pregunta en relación a los envases utilizados en grandes superficies en supermercados para frutas hortalizas. Alguien se pregunta ha encontrado publicaciones que indican que es más sostenible el cartón como material para estos envases para estas cajas de fruta. Otros estudios indican que son más sostenibles las soluciones retornables con envases con cajas quizás de otros materiales pero retornables y entonces se pregunta si esto es posible como es posible o cuál es la realidad. En tu opinión de cara a tomar decisiones cuando recibes esta información y a veces es contradictoria ¿qué podríamos hacer o cuál es tu sobre esto? Claro hay que analizar la función satisfacer las necesidades de transportar Extremadura produce muchos tomates hacemos el ejemplo de tomates transportar una caja de tomates puedes transportarla en una caja de cartón de cartón reciclado o transportarla con una caja de plástico que puede ser virgen o plástico reciclado ¿no? Depende si si esta caja solo tiene un uso yo diría que en este caso el cartón reciclado sería la mejor estrategia pero si tú lo que vas a hacer es una reutilización una reutilización seguramente y en función el número de reutilizaciones la caja de plástico reciclado va a ser muchísimo mejor que la caja de cartón depende digamos del número de veces que la reutilizas ¿no? Si es un solo uso te diría que el cartón pero si la vamos a reutilizar yo utilizaría caja de plástico reciclado y si puede ser plegable para que cuando vuelva a nuestro punto digamos de el transporte de vuelta de Extremadura mejor has ido al mercado central de Madrid vuelva plegada por lo tanto el impacto del transporte vacía sea el mínimo posible gracias gracias Joan entiendo que en cualquier caso es importante cuando analizamos estos aspectos ambientales tener en cuenta el sistema entero y que no hay verdades absolutas no podemos ser muy taxativos porque muchas veces depende de muchos elementos dentro de la cadena de valor hay que analizarlo por ejemplo claro si tú lo haces hay una moda hay un sector de la población que le encanta colocar detrás de la bicicleta una caja de plástico para llevar sus cosas los alternativos claro si tú envías cajas a Madrid y tu caja no vuelve no vuelve a tu punto de venta a tu punto de digamos de distribución hay que analizarlo el tema como ha dicho muy bien Ramón es hay que analizarlo y ver el número de reutilizaciones el impacto ambiental de este cartón de este plástico caja virgen o con plástico reciclado pero en síntesis un solo uso yo me quedaría con cartón con NBC reutilizable 10, 20, 30 me quedaría con la caja de plástico reciclado muy bien tenemos otra pregunta alguien se pregunta si sería posible con la producción local con impresoras 3D o laboratorios de tipo FabLab produciendo localmente si se podría aumentar la circularidad de los productos y servicios es decir un diseño que se haga en cualquier punto pero con una fabricación local como estrategia para aumentar la circularidad esto es un tema delicado es un tema delicado por ejemplo si yo estoy en la Antártida en una estación de la Antártida en una misión científica y necesito una pieza evidentemente impresora impresora 3D porque transportar un producto desde Argentina a la Antártida que necesito va a ser un impacto muy grande por lo tanto para este en este sistema en este sistema específico yo lo veo genial la 3D en el campo de la producción masiva alerta en el sentido de que materiales estoy utilizando en la impresora que materiales voy a utilizar que eficiencia en materiales evidentemente voy a ser invencible en el transporte porque voy a producir y consumir pero en cambio los materiales puedo tener un problema en el tema de que materiales utilizo que energía utilizo para producir esa pieza no es lo mismo una producción industrial que una producción impresora la cantidad de energía por unidad de producto cambia por lo tanto hay que analizar un poco de que estoy hablando donde voy a distribuir mi producto cual es el impacto de transporte en mi ciclo de vida de mi producto hay que analizar en cada caso en el caso de la Antártida te diría que sí pero en Extremadura no lo sé no lo sé y no sé qué producto es gracias Joan otra pregunta es sobre la madera se pregunta alguien qué opinión tiene de la madera al ponente como material que ya ha hecho su función de sumidero de carbono es mejor que otros materiales para la construcción por ejemplo la madera es fantástico lo que hacemos es encapsular CO2 estamos fijando CO2 de la atmósfera y estamos transformándola en un producto yo pienso que la madera es un material excelente hicimos una serie de proyectos con Cismadeida en este caso con en Galicia sobre el uso de la madera y cada vez yo pienso se va a utilizar más de la construcción me recuerdo una imagen los japoneses lo prueban todo estábamos y nos pasaron un vídeo de un edificio de 10 plantas hecho con madera resistiendo un terremoto fuerza fuerza 7 o 8 de acuerdo y tuvo un comportamiento excelente la madera la madera yo pienso que es un excelente material de construcción la prueba es que en nuestro edificio una parte muy importante de los módulos está hecho con residuos o restos de madera en este caso de paneles de materiales compactos no de madera sino de residuos y componentes de madera me parece un excelente material muy bien gracias Joan tenemos básicamente todas las preguntas respondidas y tengo una pregunta en la cabeza enlazando el inicio de tu presentación Joan has hablado de la importancia del diseño y la innovación en productos y en servicios hablando de un ejemplo por ejemplo con los museos nos has presentado estrategias de ecodiseño a lo largo del ciclo de vida pensando en la producción materiales uso fin de vida y demás la pregunta va en relación a la aplicación del ecodiseño en el sector de los servicios porque la aplicación es muy directa para quizás un fabricante que tiene control desde el diseño del producto de distintas atributos o características del producto pero que ocurre con una empresa por ejemplo que podría ser un hotel un restaurante es decir le podrías dar algún consejo a una empresa del sector de servicios de cómo abordar esas estrategias cómo conseguir implementarlas cuando ellos no fabrican su producto sí bueno hay dos estrategias una si vas a construir tu hotel si vas a construir tu hotel lo que tienes que hacer es incorporar un pliego de condiciones técnicas a los arquitectos que van a participar o en un concurso o que los vas a contractar tienes que incorporar en el pliego de condiciones ya de entrada en el edificio es decir yo mi edificio qué materiales voy a utilizar materiales locales materiales reciclados reutilizables que el proceso constructivo tenga el menor impacto ambiental para el entorno en todo el tema de movimiento de tierras en el tema fundamental la etapa de uso cómo puedo satisfacer las necesidades de una noche de un de un turista con el menor impacto ambiental en el tema de agua en el tema de energía en el tema de materiales por ejemplo con la cantidad de plásticos que te utilizan para jabón limpiarte las manos o champú cómo puedo minimizar residuos o hasta esto en el arquitecto en el arquitecto o la gestión final de mi edificio cómo puede ser fácilmente el mantenimiento cómo puedo reparar cosas o reparar o reutilizar en la etapa de uso yo lo que diría es contrata energía verde es decir contrata un proveedor que el 100% de la energía sea renovable o menos hay proveedores en el mercado que ya tienen utiliza agua de lluvia todo lo que puedas de agua gris en tus servicios si tienes una piscina cerca del mar utiliza agua salada es decir que utiliza menor impacto ambiental en este caso de recursos en el caso de alimentación cómo hacer una alimentación sostenible es decir a tus proveedores alimentarios cómo trabajar en una parte importante de tu actividad que son los alimentos proveedores locales o cómo no malvadratar tus alimentos cómo minimizar los residuos que generas en el sector alimentario es decir tienes una asignatura importante puedes hacer muchas cosas si tienes el edificio construido cómo gestionarlo mejor o cuando lo rehabilites que incorpores estos criterios muy bien muchas gracias hasta aquí las preguntas que hemos recabado gracias a todos y todas por la sesión en especial a Joan por la ponencia creo que ha sido muy interesante y además ha compartido con nosotros recursos a través del chat la sesión de hoy quedará registrada y estará disponible en breve para que la puedan si quieren recuperar o compartir con otras personas también tendrán la presentación a su disposición en la página web del proyecto que hace unos minutos Fernando acaba de compartir recuerden que la semana próxima les comparto un momento la imagen tenemos una cita con el tercer webinar con Sofía Garín les invitamos a apuntarse si aún no lo han hecho ella nos hablará de beneficios para las empresas y las tendencias en Europa en economía circular de modo que entraremos aún con más profundidad en ver ejemplos reales de empresas que han conseguido mejoras ambientales económicas aplicando estrategias de economía circular muchas gracias por su atención y esperamos que haya sido de su interés un fuerte abrazo gracias Ramón